Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de AcorGaming, yo soy Acor, como siempre y estamos en un nuevo episodio de Dota 2 Old Hero Challenge Hoy toca Dragon Knight, no lo mostré, pero no importa, ustedes ya lo saben porque es la última partida que van a ver cuando suba el video En fin, estoy con un invitado hoy, saludá señor Hola, hola Que dijo que me iba a ayudar a superar el challenge porque vio mis videos y dice que soy muy mal o que no sé, que pierdo mucho, no sé, algo así Muy mal educado de tu parte, déjame decirlo Sos muy malo, sos muy malo, que haces a reconocerlo y ya está No viejo, no, yo juego muy bien Si yo no te soporté o no, no, no haces nada, así que Soy el dendy argentino viejo, ya está ¿Qué tenés que decir? Marcate conmigo abajo, dale, marcate conmigo abajo Voy a elegir, si me utiquean como diría mi amigo Black Dog, si me utiquean, me utiquean, ya está, me quede El Dragon Knight Bueno, pero ya hay mida, así que ponete conmigo abajo Ya me puse abajo Dale, fenómeno Tenemos suficientes carries, push, fenómeno, todo perfecto, dale, vamos Perfecto, perfecto Ya no estoy grabando, así que van a tener que... Esto, sí, esto es un especial de mi canal solamente Sí, sí, sí Bueno, a ver Quartz Quien compra el... El Skyward me imagino Skyward Mage No lo sé Vale Lo voy a comprar o no Ahí está, perfecto, genial 30 segundos para la batalla La batalla comienza Che, y le está llevando el courier ¿Espera algún especial? No Ah, ok, entonces ya lo volvió a base Aviso que hace 80 años que no juego así que... ¿Todavía sirve el tema de poner la cosa acá? Sí Si lo pones bien Cuidado viejo, cuidado, que no te maten No, ya está, te mataron Ahí voy Subiste el crossbite Corre, corre Hacele algo Seguí corriendo, pero corre para la torre, no corras ante los árboles Seguí corriendo Seguí corriendo, seguí corriendo Si los quería agarrar, mariquitas Vení, vení Bueno, zafamos No, no zafé ¿A dónde vas? Pedazo de gil ¿Cómo? Se murió No, no se muere porque es el otro cagón Asegurado Pero... Cuidado Pero... Como no hacen tanto daño ¡No! 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 No te van a desgastar la pot, esa no es mi razon Es un tipo insoportable, pobre Voy a polear de vuelta eh Si No, ahí vienen de vuelta Bueno, ya vemos la pot Ya no queda otra viejo ¿Dónde estás Tepi? A ver si me compro la bota Yo también me quiero comprar la bota Y vos también Tepi Y vos también Van a un Denai ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Son puro ruido estos pibes eh Chao, fuiste, fuiste Uuuuy, mira lo que quedo ese pibes Falto pegar una piña ahora ya Chao, chao, chao Bien eh, bien ¿Dónde vas? No está el Morphling ¿Dónde? No, no está No me asuste viejo No me asuste viejo No me asuste No me asuste viejo Voy a polear, si Claro, yo me voy a polear Lo tengo un poco más de mana Los quemo eh, los quemo Cucurier viejo Bien, bien Bueno, pulíense a los dos Tranquilo viejo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, pulíense a los dos Bye Ah, aquí vienen, aquí vienen ¡Viene por atrás! ¡Cuidado! ¡Ah, bueno! ¡Miren todos! ¡Yo me voy! ¡Ah, le pifié como un campeón! ¿Me voy o te voy a ayudar? ¡El Morphing! ¿Está allí? ¡Oh, hachizap! Bueno, yo me voy porque ya veo que es solo Casi, casi Hay que ser más agresivo con estos tibes, ¿eh? Porque si no, van a estar todo el día acá, molestando Bueno, bolsinita ¿Quién estás escondido? ¿Quién? ¿Quién? Está escondido esperando la oportunidad Bueno, marquen a quién ¿A quién vamos? Ahí Se viene por atrás el ogre Y bueno, vamos a ver Si tenés la oportunidad de brosear a uno, yo me la acerco y lo puedo trunear Sí Se fue, se fue Ahí está el río Dale, 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 que llegó Se fue Se fue el Omni Knight, ¿eh? Ah, buenísimo Ah, buenísimo Ya estén Nos tenemos marcas. Nosotros nos cruzamos. En fuerza es victoria Así que nos cruzamos. Por favor. Esta torre está bajo ataque. ¡Vamos! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Dragon to the frame! ¡Tu torre superior ha caído! ¿Qué estás cargando? ¿Qué pasó? ¿Ya pusearon la torre de arriba? ¡Claro! Pienso que arriba hay un phantom lancers. ¡Claro! Bueno, super... ...de nada pool, ¿eh? ¡No, me salió mal! ¡Este me tiene podrido! ¡Claro! Otra vez. Tepi, correte, por favor. Cuidado, Tepi, atrás. Atrás, Tepi, atrás. Dale, dale. ¡No! ¡Puedes pifiarla así, viejo! ¡Bueno! 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 ¡Vamos a puchear! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Tu Crystal Maiden! ¡Perdón! ¡La Crystal Carrie, viejo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Me muero! Ah, pero viene el sitio ¿Para dónde vas? Bueno, vamos a comprar un TP acá Que si me mata no rindió, pero no importa Bueno, ahora vamos a tratar de Ahora sí que me salga un pull Venite, venite, que se pull Ole, ah Están todos, están todos No me diga, no lo había notado, gracias Un guard de P, por favor, Jaime ¿Lo tenés en el inventario? Sí Hola, sí, ahí empieza a venir a defender No TP viejo Dale Concluyendo No, sí Tiene que hablar un poquito en decir si va la defender o no Bien, este hook, más de dos ¡Suscríbete! ¿Esperamos al fondo del ámbito o no? Sí, es nuestro hard carry Deberíamos esperarlo Amigo mío no es Qué calorcito que hace hoy A ver, dame un minuto Están aquí siento hoy ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Sí, me esperaron ¿Qué pasó, volvió? No, no, somos uno menos Estamos intentando ayudarte y no te dejas Yo te culpa tengo Ah, pará, ¿vale con uno menos? Sí El reglamento del Dota no dice nada sobre abandono Me parece que sí, eh Para los Challenges, me parece que sí, eh Tantos en mid y yo aboteando acá Que guarde, que guarde A ver, ¿no? A ver si el Patch mete un hook con ese guardo Casi, casi le pasa cerca a él No No Ok, ok, está bien Es una ilusión un poco dura, me parece Es una ilusión un poco dura, me parece Por supuesto ¡Si! 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 Tu torre de batalla está bajo ataque No sé si era una ilusión al final, ¿eh? Sí, era una ilusión ante tuyo. ¿Lo viste que desapareció en frente tuyo? Ah, lo vi ¿Quién no tiene nada? Ese pat se va a morir ahí ¿Qué hacemos? ¿Defendemos esto? Sí... Hay que defender No puede ser, no puede ser Hacen falta wards ¿Dónde lo querés? Tengo otro, tengo otro, ¿dónde lo querés? ¿Dónde lo querés? ¿En el día de arriba? Yo diría que sí, en la parte de arriba, a ver si no caiga nadie Aunque la verdad me gusta ¿En runa? ¿En runa decís? Ahí, tenía que estar, ahí arriba de esa lo más Ok El tema es que ahora está lleno de gente ahí Bueno, sí, cuando no estemos peleando Bueno, vamos a hacer lo mismo que ellos nos hicieron nosotros Vamos a esperar 50 segundos, y si no les hagamos la pausa seguimos jugando Así que bueno, así que bueno ¿Es tu primer intento con Decay? Sí Gané Bain y Enigma de un solo intento y... ¿Cuántos vas? ¿Cuántos vas? ¿Vas? ¿El Clinks? ¿El Disruptor? Eh... Nix Assassin Y... ¿Cuál otro? Ah, el Tusk, que fue el primero ¿Es al azar? Sí Vamos, ¿y? ¿Qué pasó? No avisan nada Bueno, vamos a ir a verlos ¿Qué pasó? Vamos al... Vamos al... Vamos al... ¿Cómo llama este? El form... El... El que no tiene forma Al Morphing Que no tiene forma Sí, hay que aprovechar que se cayó Bueno, dale ¿Somos sucios? Hay que ganar acá, ¿no? Hay que ganar acá, ¿no? Le damos, ¿no? Sí, no, le recabe No, le recabe No, le recabe Pero no puede ser ¿Dónde están ustedes? Se fueron a dar toda la... ¿Por qué se fueron a dar toda la vuelta? ¿Qué querés irte a la vuelta? ¿Qué querés irte a la vuelta? O sea, estábamos todos peleando acá y ustedes se fueron por el otro lado Está acabando, ¿cómo murieron todos? ¿Qué querés irte a la vuelta? No puede ser, hijo No puede ser, hijo Si matamos a dos ¿En dónde? ¿Tardaron tres días para matar dos entonces? Porque nosotros estamos peleando acá como unos campeones Bueno, vamos a guardiar ahí, ven, ayúdame No, no te ayudo nada, estoy enojado ¿Cómo van a dejar tirado al carro, viejo? No Me viene uno Tengo miedo Llegan, llegan I'm coming, I'm coming ¿Para qué? No, viejo, pero corre ¡Humanos! Estás fe, no lo puedo creer Sí Más ¿Sabes algo que se llama Zaffaroni? Se está viendo ahí arriba ah que entonces entonces ahí aquí va pero mira, pero mira viejo, que me matan las crímenes las crímenes no, las crímenes no para tratar mi guard, eh bien, bien, por fin todo por mi guard, reconocielo si, si seguro, seguro que sí que hacen todos ahí todavía, ya está ganamos una timfa y está afuera listo, ya está, vaquen vaquen, vaquen coño de su madre dejen de morir, caramba ya suficiente, me morí yo y todo de aquí lo que van a dar un BKB pero puyendo y en 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 ¿Dónde? Ahí. Ahí. ¿Quién le llama al Dragonite? ¡Fuera! El Dragon espera. No necesito el Dragon. ¡Qué puches pedo! Ahí lo vemos. Sería bueno tener otro bar por ahí. ¡Dragon a la fray! ¡Dragon a la fray! Tratar un War seguro acá, eh. Comprar unos Sentry y guardar. Ahí están todos. Tienen que matar al Omni Knight primero. El Omni Knight estira Bull, que locura. No hacen Moon, eh. Es muy molesto. Tienen Suports muy molestos. El tema es que yo hasta que no tenga BKB. Sí. Me olvidé. Perdón, me tengo que ir. ¿Vos estabas hablándome? No, no. Quédate tranquilo. ¿En qué estábamos? ¡No! ¡Que se juntan para esa cosa! ¿Le van a dar o no le van a dar? No. No, yo no. No quiero. Pero igual estoy adelante tanqueando ahora como un campeón. No, no. No, no. No, no. No, no. No puedo. No puedo plantar así. No nos podemos plantar. Con la última del Omni Knight. Imposible. Tu torre debajo está en ataque. Tu torre debajo ha caído. Tu torre debajo ha caído. El Dragón ждá. Losримes ob brought over akin. Vamos. Tu torre debajo está en ataque. El dragón espera. No me olviden subir. Que no es mas bonito de que la gente lo ha caído pero... ¡Pero! ¡No! ¡No puedo volar detrás de ustedes! ¡Dios! ¡Están todos corriendo uno! ¡Nos voy a matar! ¡Nos voy a matar a todos! Tu torre debajo está en ataque. Por lo menos. Si. Hace una hora tenemos que haber tirado todo el registro. Pachito, mierda. Y un gancho. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Ah, malditos. Te pide guardiando. Pachito, mierda. Pueden plantar wards. Estoy planteando. Ah, me lo desguardian el de arriba. Sí, el de arriba lo borraron. Deben tener ahí. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Sí. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Pachito, mierda. Ah, vas a ver en el video. No te suicides, por favor. Aún es que pida. No me suicide en 5 games que perdí con el mismo héroe y 4 que perdí con otro. Ya está. Soy immune a la muerte, se puede decir. Ehhh, por fin. Es que el Phantom Lancer no, no... no. ¿Qué está haciendo? El Phantom Lancer tendría que estar farmeando. No tendría que estar acá con nosotros. y si se leon cuidado cuidado están todos juntos ellos no viejo está mi creep si que es lento mi guarrecero, no se por donde si es tan bien el dragón para el fray no necesito no necesito el dragón se despertará luego el dragón está ahí no, no vemos nada del mapa, te das cuenta no necesito no necesito no necesito no necesito no necesito no necesito no no necesito no necesito yo maté a uno yo maté a dos ahí con mi ulti no sé, pero a mí me ha rendido mucho teniendo mi cabeza sinceramente el phantom lancer no necesito 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 ¿no? ¡No te puedes quedar parado arriba de ese jueguito! Tus barricas mediales están bajo ataque Tus barricas mediales... Tus barricas mediales están bajo ataque Y esto ha caído Tu torre superior está bajo ataque Llevamos media hora de juego nada más ¡Dum! ¡176! ¿Cómo puede ser? Tus barricas mediales están bajo ataque Por honor de los ancianos ¡No! ¡Anda a lavarme todo! ¿Qué te digas? ¿Vos ves los juegos de ese patch? Hacia la nada misma, hacia la perdición Hacia el abismo ¡No! ¡Uy! Esa hilo estaba muy biope, viejo ¡No! 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 ¡Imposito! ¡Déjame golizar vos! ¡Ali! ¡Correte! ¡Prematarle listo! ¡Másola! ¡No! ¡Por clip de esta! ¡Oh! ¡C try! ¡Oh, no mucho bien! ¡Vale a este momento! ¡Probure esta! ¡Inseguida está! El dragón se despertará. Necesito estos enemigos. ¿Quién se llama el dragón? ¿No? ¿Qué hace? ¿Cómo voy a armar? No, no, no. Ah, tranquilo. Hay 120 con tu show de tiempo. No, no, no. Debería subir a nivel 16 cuando va a tener 23. No me van a dejar. Compelled a la batalla. Por mi, por favor. Mi patch tiene menos noción de rango. ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Fresh 8! ¡Vamos! 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 ¡Qué talado el joder, por favor! ¡Qué talado el joder, por favor! Bueno, muy bueno. No, yo le pifieré stun. No sé a qué le tiré stun. Bueno. Bueno, I came back. I came back. No entendí nada de lo que pasó. Te juro por Dios que no entendí nada de lo que pasó en ese tipo. Yo morí por estúpido. Porque quebré el... Si quebré el ataque a alguien y quebré el Shadow Blade. Si no, ni moría. Solamente sé que le metió un stun al OVNI y no pudo meter ulti y no pudo girar ni para nadie. No pudo curar. Se murió y murió en todo. Y por eso creo que ganamos la finca. Bueno, pusiate algo, pusiate algo. Si, vieja. ¡Valor llamó a Valor! ¡Sí! ¡Dragona! 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 ¿Qué quieren que haga? ¿Lle a poner un guard ahí? ¿Me la mando? ¡No! ¡Pone no! Bueno... En realidad no ha sido demasiado... ¡Dragona! 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 ¿Para una cadena? ¡Aquí mi pleno! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dragona! ¡No! 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 ¿Vamos allá solo?! ¡Mira la cadena! ¡No! 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 ¿Y el pelo? ¿Dónde está? Ah, viejo, tiene mucho lag ese patch, porque para meterse un push, otra aplicación no hay. ¿Qué hace que está ahí? Tengo una Ilu mía, déjenme, pelear con una Ilu. Sí, pero hay que matarlo, porque... Si quedan ahí peleando contra el Ilu, les van a caer todos en la cabeza. Creo que tengo que arme y le pongo en el Heimen Sharp, que voy a pelear, pero vamos a meter 10. Mi arma se crea más fuerte. Wanda. Attack. Forward. Onward. Ahí le puse 1.000 que el Phantom levantó dos al Phantom Lines, ok? Ahí viene, ahí viene, ahí. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¿Pero cómo puede ser? Mi ultima estaba destruyendo a todo el mundo ¿Cómo que no hubo follow-up? ¿Vos muriste? ¿Cómo muriste? Yo estaba en el medio de todo, a mí me iniciaron Tenés un enemigo al lado, definitivamente mirá bien donde estás parado Si, estoy mirando pero pensé que iba a defender al otro Tu estilo medio de todo es cuando atacó Me cansé ¿Cuánto me hace eso? ¿Cuánto me molestó? ¡Ah! Jajaja, putido No me lo pensás correr, ¿más? No me importa Uf, no importa ¿Yo sigo pushando o me voy al medio? ah, igual no no ah no, mira eso, me cae ahí, me cae ahí ah, yo estoy bulleando no 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 ¿Quién está ahí? El Viper está ahí. Esto me huele a que me van a hacer un tremendo backdoor. Espero que me tarde para tomar esta porquería. Yo creo que se puede dar vuelta. Lo que pasa es que el Phantom Lantern no puchea. A joder se puede. Hay que dar vuelta. Tienen miedo ustedes o no? No, creo que se puede dar vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es un poco de ruido. ¿Quién llamó a Dragonite? Vienen todos, ¿no? Se levantó para arriba. Se levantó para arriba, ¿sí? ¿Oye? No tenés Shadow Blade para salir corriendo. ¿Qué? Tenés Shadow Blade para salir corriendo. Pujen otra línea, dale. Pujen a la vez. Worm Blade se corta muy profundo. Por mi blade. Estoy mirando el minimap para ver que están haciendo los otros. No tomo eso. ¡Vamos! Ahem. ¿Pero que loscuro. Tentoso el granito. ¡Pero que te quiste! ¡Pero que ya está! ¡Con cagas! ¡Vamos! Era un tío, ¿no? No es... Pero vos tirá las barracas, Pajero, viejo... No hay nada más. El tipo no entiendo que es que es que es que te necesitamos en la Steamfight, viejo, porque tenés el Mecham, si tenés el ultima y la BOE que rompe todo Está bien ¿Pero y qué hacemos con los los creeps? Lleva un TP y cuando vea que están los creeps muestra el calabaza y te tepeas Bueno, dale, yo tengo TP, pero bueno Te pregunté antes, ¿pullé o me quité así? Hace media hora estás pullando abajo cuando me preguntaste ¿Cuánto más vas a pullar? ¿Qué querés? ¿Carga, viejo? Te soporteo la próxima ULTI, ULTI TEPI ¿Eh? ULTI, hijo ¿Para qué? ¿Mata a todas las creeps? ¿Para garpa eso? Ah, sí Ahora no vamos a arrolear No, no vamos a arrolear No, no vamos a arrolear ¡No, no vamos a arrolear! Llenaste de plata La torre está en las últimas La torre del enemigo ha sido denegada ¿Denegaron la torre? Sí Sí, por la de mil O sea, es una tier 2 O sea, es una tier 2 ¡Vou, voy, voy, voy! ¡Sí! ¡Alguien, alguien llega a mi! Ya me p minté un teraz No, vamos a encerrar. No, Sean has fallen to the damage. No, dude. Get back guys, get back guys, get back. Screwed. Estamos muy separados para... ...muchas armas. Sí, mejor es que volver a base. ¿A quién me tiré? Te dije que te... eso. Uy, yo te digo que si no te moriste. Es casualidad, ¿no? Bueno, tengo Dagón. ¿Para qué querés un Dagón? No, Tepe está haciendo un throw. A propósito viejo. Todos lo vieron, reporte pinteño. Es que ya no sé qué comprar. ¿A quién se lo tiro? ¿Quién se lo tiro? Tu agent está bajo ataque. ¡No! ¡El Encien! ¡No! Todo vivo a la puta madre. ¿Quién llamó al dragón? Tu agent está bajo ataque. Tu talento superior está bajo ataque. El dragón, gracias. Tengo un K de P. Para colmo. Cómo no, no. ¡Ah! We cross swords. ¡Of course! ¡Oh! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Fresh! ¡No! ¡Fresh! ¡No! 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 El Anciente está bajo ataque Vamos a poner el Anciente El Anciente Dale con el Anciente Dale con el Anciente Pobre Ancestro viejo Ahora se me va a dar daño a nadie Pobre árbol está ahí Quieto Está siempre viene atacando No se ve nadie en el mapa El Anciente El Anciente ¿Quién llamas a Dragon's Night? El Anciente El Anciente El Anciente El Anciente No necesito El Anciente El Anciente El Anciente Sigue tirando Hacia la vida El Anciente El Anciente El Anciente Como ven El Anciente El Anciente Ya se ve El Anciente O sea, no puede tener más ítems ya, está totalmente equipado. ¡No tengo que ir! ¡No tengo que ir! ¿A dónde? ¿Dónde está el kit que tengo? Acá no hay salida. ¡Noooo! Ese vi, perdí, ese vi. Bueno, no hay nada que decir. Alcanzó, no alcanzó. No, no, el dragón lamentablemente no cumplió su función acá. ¡Ah, matenlos, matenlos! Bueno, este fue un episodio fallido, gracias Tepiteño por estar acá con nosotros y te libero, así que puedo decirlo conmigo. Qué lástima, qué lástima, estuvimos a punto. Pero bueno, nos vemos en la próxima con más ruta y más atentos. Dale, chau, chau.